El presidente de la República se ha encontrado el viceprimero ministro Mariano Asanami Sabino y la equipa de CI en la TEC Expo de la Universidad de Madrid. El presidente de la República se ha encontrado el viceprimero ministro Mariano Asanami Sabino y la jornalista se ha encontrado el presidente de la República, José Ramos Horta. El presidente de la República se ha encontrado el viceprimero ministro Mariano Asanami Sabino. El presidente de la República se ha encontrado el viceprimero ministro Mariano Asanami Sabino y la Junta de Madrid se ha encontrado el vicepresidente de la República. Horta un vicepresidente de la República se ha encontrado el viceprimero ministro Mariano Asanami Sabino y la Junta de Madrid se ha encontrado el vicepresidente de la República. Si fue continuidad, va a Avan, Avan día 15 de novembro, si ir a actividad de POT, si ir a Aló y René, Exposición Ciencia en la Tecnología, si ir a Avan, a Lorongua, día 15 o día 16. Avan en el curso de la comunidad, de estudiantes, de la escuela universitaria y de la intelectualidad que participan en el día 15 y día 16 en el Palacio Presidente. Después, el componente de la comunidad, vamos a hablar de los deportes de la comunidad, y vamos a hablar de los días 16 en el Palacio, y vamos a hablar de los deportes de la comunidad, Después llegamos a Taekwondo en el día 26 o día 27. Nos vemos acá en Taekwondo. Nos vemos en Taekwondo. Nos vemos en los atletas italianos. Nos vemos en el Loke. El Loke va a ser internacional. Nos vemos en la parte. Nos vemos en el boxeo en el día 30 de noviembre. El boxeo no es en el Loke. Y no es importante. Nos tenemos móviles, ——Se iré a synagogue internacionales, do diversos profesionales. Nos vemos en los boxeos. Nos vemos en la皮lpintas, Ouais, filipinas, indonesias, en hokh tellandria. Y nuestro INSES ha dejado profesionales. Y los participantes de la comunidad y los jóvenes, los participantes, los participantes de la comunidad y los participantes.